Casu rompió el silencio y quiere que la dejen en paz. Luego de que Ángela Aguilar y Cristian Nodal anunciaran su romance, el nombre de Julieta ha estado en el ojo del huracán. Y pese a que Nodal insiste en que Ángela no fue la tercera en discordia, en redes no dejan de tacharlo de infiel y Ángela de mala amiga. Pues antes hasta decía que sería una tía para la hija de Casu, e incluso aseguró que era fan de la relación. Por si eso fuera poco, los cantantes ya gritaron que se aman en un concierto de Nodal. Y hasta beso hubo, y Casu ya no soportó y salió a hablar del tema, para dejar en claro que se encuentra en un proceso de continuar con su vida. Es muy abobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa. Eso sí, aunque Casu acepta que no merece eso, acepta que todo el revuelo tiene que ver con sus elecciones. ¿Será que se arrepiente de haber estado con Nodal o de ser amiga de Ángela? Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Finalmente, la cantante aseguró que estará lejos de las redes sociales, pues sus prioridades en la vida son otras. Además, les pidió a todos sus seguidores pasar la página, dejando entrever que a ella no le afecta que su ex ya tenga una nueva conquista. Elijo alejarme un poco de redes para y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir. ¿Qué opinas de todo esto?